Un dolor insoportable me está comiendo el alma Nada que ver con la flama de una pasión que arde Si supiera por lo menos que me duele Los años son infieles y el sufrimiento atroz Una sensación feroz, una muerte eterna Me han cortado las dos piernas, se ha muerto Dios Y yo estoy mal, infinitamente mal ¿Y por qué? Es un misterio fatal Nada hay que hacer, no encuentro Dónde, ni cuándo y qué Mejor sentarme y esperar Y vuelva lo que fue Ahora que me siento lacio, me angustio Y yo estoy mal, infinitamente mal ¿Y por qué? Es un misterio fatal Podría darme cuchillazos aquí en el corazón Por lo menos sufría, por alguna razón Por la calle gritaría, soy un huevo Y yo estoy mal, infinitamente mal Y estoy mal, infinitamente mal Y por qué? Es un misterio fatal Y estoy mal, infinitamente mal Y por qué? Es un misterio fatal Y por qué? Es un misterio fatal